¡Qué divino, Monte, que me presentes tú! Por acá estamos en el Pereira Rosel, porque como les anticipaba, este domingo es el Día Mundial, se celebra el Día Mundial del Prematuro y que nos acompaña es el profesor Daniel Borbonet, el director de los recién nacidos de aquí del hospital. Bueno, muchas gracias por recibirnos en estos días que se está celebrando esto. Contarnos un poco las características del bebé prematuro. Bueno, justamente la Organización Mundial de la Salud pone un día al año, el Día del Prematuro, justamente para que en el debate público aparezca un tema que para nosotros en nuestra vida, todos los días del año trabajamos con ello. Pero a veces la sociedad no está tan cercana al tema. Sí, la prematurez hoy por hoy pasa a ser un elemento muy importante y más aún en países como el nuestro que tenemos muy poca natalidad. Nuestros nacimientos van descendiendo, por lo tanto, nuestros pocos recién nacidos los tenemos que cuidar y muchos. ¿Cuál es el índice de nacimiento hoy en día? Bueno, nosotros de prematuro tenemos aproximadamente entre 9 a 10% del total. Uruguay tiene aproximadamente unos 40.000 nacimientos. Diferente de hace 8 o 10 años atrás, ganábamos en 50.000. Y el porcentaje de prematuros lleva a que tengamos unos 4.000 recién nacidos que nacen antes de tiempo. De ellos, indudablemente, los que merecen más atención son aquellos que son los prematuros más extremos, que aproximadamente es el 1.5%. Acá, en este servicio recién nacido del Pereira, es donde tenemos el mayor servicio neonatal del país, con una población, indudablemente, muy vulnerable que aumenta la prematurez con respecto a otras poblaciones. Aquí estamos en un 11.5%. ¿Y cuáles son las causas que indican que haya cada vez más niños prematuros? Bueno, justamente, el componente de la prematurez evitable disminuye. Eso depende del control adecuado del embarazo y también de la educación. Eso se juega mucho en el primer, segundo nivel de atención. Pero hay un componente de la prematurez que va en aumento, que tiene que ver con la reproducción asistida y también porque hoy por hoy hemos mejorado mucho el diagnóstico prenatal y los obstetras interrumpen la gestación antes de tiempo cuando ven que ese niño tiene posibles sufrimientos intraúteros, entonces lo sacan antes de tiempo. Eso hace que el componente prematurez vaya aumentando, pero la sobrevida neonatal ha ido a un aumento también. Y esa es la gran diferencia. Hoy nuestros prematuros nacen más y sobreviven más. ¿Y cuáles son las complicaciones relacionadas a ser un bebé prematuro? Sí, las complicaciones son múltiples, que por suerte las secuelas también han ido disminuyendo porque hemos aprendido a tratarlos. Retinopatías, o sea, dificultades en la visión, en la audición, pulmonares, broncodisplasias, pero principalmente alteraciones en el neurodesarrollo. Esas secuelas, esas complicaciones, hace 15, 20 años atrás las veíamos y mucho, hace 10 años menos. Hoy los niños que nacen tienen por debajo de un kilo prácticamente un 40% de niños que nacerán sin ninguna secuela luego de la alta hospitalaria. Un 20% que pueden tener secuelas moderadas y entre un 20 a un 25% con secuelas severas. ¿Pero qué quiere decir? Que casi el 80% de los niños por debajo de un kilo pueden tener secuelas mínimas o ninguna. Eso es muy importante para la inclusión del prematuro en su familia y en nuestra sociedad. ¿Hay conocimientos o se les enseña a las familias también a tener un bebé prematuro en la familia? Bueno, lo que tú estás planteando es lo que estamos trabajando en nuestro país y en el país de Rosel. Hace Facultad de Medicina. Que es los controles centrados en el neurodesarrollo y en la familia. Aquí cuando nace un prematuro, la familia tiene que adaptarse a tener un niño que nació antes de tiempo. Debe estar participando activamente. Y ese es un gran cambio. Si ustedes van al CTI o al área intermedio, ven niños de 700, 800, 900 gramos y al lado un sofá para la madre. La madre, el apego, lo que se llama el contacto piel a piel. Eso nos ha cambiado mucho en la calidad de sobrevida de nuestros recién nacidos. ¿Cuándo deja de ser prematuro un bebé? Bueno, los niños deben nacer en la fecha que deben nacer, que es a las 40 semanas. Cuando nacen antes de las 37 semanas se llama pretérmino prematuro. Indudablemente, a veces nacen a las 27, a las 32 o a las 37 semanas que son las clasificaciones. Hoy por hoy, nuestro país ha mejorado mucho en educación, en controles. Esto no es un tema solamente de salud. Tiene que haber también otras áreas. Y el control en el primer y en el segundo nivel de la salud hace que nuestros embarazos sean mejor controlados en cantidad y en calidad en áreas como la nuestra, Perera Rosel. Y eso nos permite también que la sobrevida sea mejor. Aquí en Perera, además de tener tecnología y equipamiento, sobre todo recursos humanos, enfermería. Enfermería fundamental. Los ambientes donde trabaja enfermería gratificados en ambientes adecuados hacen que haya un buen clima laboral. Eso repercute y mucho en la inclusión de la familia con enfermería para que este niño una vez que sea dado de alta y sea controlado con equipos interdisciplinarios se incluya adecuadamente en nuestra sociedad con el menor posible de alteración de su neurodesarrollo. Y estamos en ese camino. Que por suerte los indicadores son muy buenos. Profesor, se están realizando distintas actividades de concientización. Queda el día de mañana y de pasado con distintas actividades. ¿Nos podrás contar cuáles son? Como no, AUPAPREM, que es una de las agrupaciones que más trabaja en prematuros, junto con otras, Fundación Álvaro de Caldeiro, también tiene mucha participación en poner lo que es la familia y su prematuro. El hecho de que las madres puedan tener licencias más prolongadas para que estén durante la internación y luego también en domicilio. Eso es uno de los objetivos que indudablemente tenemos que seguir buscando. Y mañana en el Colegio Médico haremos una serie de actividades organizadas por APAPREM con distintas sectores y disciplinas, pero principalmente con las familias. Que eso es el mensaje. Estos no son niños diferentes. Son niños que deben tener controles adecuados para una mejor inclusión con su familia y en nuestra sociedad. Perfecto. Y también recordar que el domingo va a haber otra actividad en frente a la pista de patín del Parque Rodó para las familias, para que se acerquen y seguramente sea una linda jornada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que a través de ustedes nuestra sociedad ve lo que se hace e indudablemente los muy buenos resultados que tenemos. Gracias. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Gracias Cami. Muy bueno, Cami. Qué buenas noticias también. Muy bueno, muy bueno. Así que nada.